Siempre que te pregunto ¿Qué, cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? So if you really love me Say yes But if you don't, dear Confess But please don't tell me Perhaps, perhaps, perhaps ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!